Yo aquí parezco una gallina culeca, tratando de acomodarme y todavía no lo logro. Ay, Dios mío, te digo que la energía de la mujer está fuerte, justo ese es uno de los temas, ¿no? Que voy a tocar el poder de la mujer. Y este tema es muy largo, muy extenso, pero a la vez es muy simple. Solo que hay que hablarlo bastante y creo que desde ahí nació esta idea de tener el canal, ¿no? De volver a reconectar a la mujer con su esencia para que pueda encontrar su empoderamiento y realmente ser feliz y realmente hacer el trabajo que vinimos a hacer. Entonces, aquí voy a comenzar con algo de mis anotaciones que escribí. Dice, cuando nuestro deseo se vuelve necesidad, dejamos de generar luz. Y este es un punto fuerte porque las mujeres siempre necesitamos algo. Necesitamos que nos amen, necesitamos que nos aprecien, necesitamos que nos reconozcan, necesitamos que se den cuenta de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos esa idea o solamente nos quedamos en la parte física de que somos las que trabajamos la casa, las que atendemos los hijos, las que estamos pendientes de la educación, estamos pendientes de la familia, estamos pendientes de tantas cosas. Y de repente nuestro trabajo no es apreciado, no es reconocido. Entonces, por eso hemos pasado y nos hemos equivocado, yo creo, un poco de tratar de buscar nuestro lugar. Y nuestro lugar ya no es la mujer que cocina, la esclava, la que es discriminada, la que no se le da afecto, la que está como arrinconada y no valorada. Entonces, pensamos que el lugar que tenemos que recuperar es el lugar del hombre porque también somos capaces de hacer cosas que hace él. Ya podemos trabajar en una oficina, pueden llegar a ser los presidentes de cada determinado país. Ya no somos las esclavas que estamos en la cocina, nuestro destino, como si el destino y la vida, el universo se hubiera equivocado en algo. A ver, pero pregúntense, ¿por qué a nosotros nos llega el periodo? No le llega a nadie, nos llega a nosotros. ¿Por qué nosotras tenemos que parir? ¿Nosotras por qué tenemos que hacer el trabajo? Ahí sí, muy chévere, los hombres llegan, nos preñan y se van a trabajar y nosotros tenemos que levantarnos, desvelarnos pendientes de sus cosas, de las cosas de los niños y de las nuestras. O sea, de verdad que se ha vuelto como una exigencia, o sea, una cosa fuerte. La mujer moderna en este momento hay una presión muy fuerte. Nos sentimos realmente muy presionadas, sentimos que tenemos que dar el todo por el todo a cambio de qué, de nada. Porque nos quedamos nosotras sin lugar, le damos todo a los hijos, los hijos se van y quedamos vacías. Llega el marido y el marido también no nos valora. O sea, estamos como un objeto. Nos sentimos abusadas, usadas y agotadas, porque vivimos corriendo. Yo no me levanto de la cama, yo brinco de la cama. O sea, yo salgo, ¡Ay, la teña, baja lo mío, baja, baja, corriendo! Y yo digo eso, digo, ¡No, pues, escucha, parece que si yo estuviera en esos realities que tengo que hacer todo corriendo, a ver el tiempo, el tiempo! Es una locura. Entonces, yo creo que nosotras debemos, primero, saber cuál es nuestro rol. Nosotras, las mujeres, no nos damos cuenta que somos las que nutrimos al mundo. En términos espirituales, de los que yo conozco en Kabbalah, está representado la energía del hombre como la luz y la energía de la mujer como la vasija. Entonces, depende de cómo expandimos nosotros nuestra vasija, es la manera en cómo nosotros vamos a manifestar esa luz. Nosotras somos las que construimos. Nosotras potencializamos toda la energía del hombre. Por eso lo vemos representado en la parte física que, obviamente, el hombre sale, trabaja y nos trae el dinero y nosotras con ese dinero hacemos el mercado, mantenemos la casa, contratamos al jardinero. ¿Me entiendes? Estamos nosotros potencializándolo. Lo vemos en la manera también de procreación. Él da su semilla y uno potencializa. Tiene el hijo, lo gestiona, papá, lo pare, ta, ta, ta. Entonces, vemos que no está alejado el tema de la fisicalidad con lo espiritual. Pero si nosotras podemos conectar con nuestro superpoder de saber quiénes somos, porque si nosotros reconocemos quiénes somos, a qué vinimos, sabemos que ese es nuestro superpoder. ¿Por qué? Porque, a ver, entendamos un poco cómo es la energía del hombre y cómo es la energía de la mujer. La luz, siempre escuchamos que la luz es simple, la vida es simple, nosotros nos lo complicamos. ¿Y cómo es la energía de una mujer? Una vasija. Siempre tiene el deseo de construir, de ayudar. De hecho, nosotras siempre queremos como organizar la casa, estar pendiente del marido, pendiente del trabajo, de los niños, pendiente de tú, construir. Pero también somos unas mujeres llenas de detalles, llenas de necesidades, somos complicadas, tenemos dudas. O sea, son tantas cosas. Los hombres son mucho más simples, tienen una visión mucho más amplia. Los hombres todo lo ven posible, son mucho más prácticos. Pero entonces nosotras decimos, ok, sabemos lo que tenemos y a veces no lo sabemos utilizar o desconocemos lo que nosotras somos para poder entrar en el juego. Nosotros pretendemos que los hombres hagan nuestro trabajo, porque es una lucha, es una lucha todo el tiempo. Todo el tiempo, es como si, en tratar de buscar lo que tú me quitaste, uno fue la que se desconectó. Es uno la que se está desconectando realmente de su verdadero rol. Nosotras estamos aquí para manifestar la luz. Nosotras estamos aquí para expandir esa vasija, porque si tenemos una vasija limitada, estamos constantemente peleando. Nosotros tenemos que compartir la espiritualidad. Nosotras somos las que damos la fuerza, nosotros somos las que empujamos, nosotros somos las que construimos. Por eso dice el cuento de que detrás de un hombre hay una gran mujer, porque nosotras somos las mujeres intuitivas. Nosotras, Dios nos deposita la información para poder aconsejar al hombre. Nosotras somos las que construimos. Si una mujer está pendiente de construir el hogar, potencializa el hogar. Pero si la mujer está en la queja, en la necesidad, está peleando, destruye el hogar. Entonces, nosotras realmente tenemos que llegar a un punto de no necesitar nada, cambiar la necesidad por el deseo. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos conectadas con nuestro interior, nosotras podemos compartir esa luz. Y vamos a llegar a un punto donde no necesitamos a los hijos, al esposo, al trabajo para ser felices. Porque como lo he dicho yo en otros videos, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos esa codependencia de los demás. Convertimos en aquellas situaciones, personas, en que son nuestra fuente, son nuestros proveedores de la felicidad. Entonces, al cambiar eso y descubrir que eres tú, yo creo que a las mujeres nos hace falta, nos tenemos que hacer falta algunas cosas. Una, nos falta meditar. Nosotras para poder conectar con esa intuición, porque tenemos ese sexto sentido. ¿Por qué no los dieron? A ver, ¿cómo por qué? O sea, eso es, te lo dieron y no lo sabes utilizar. Es como alguien que si no, para que yo te doy a ti un iPhone 7, o para que te doy a ti la última guitarra, si tú no la sabes tocar, estás desperdiciando ese regalo. Eso mismo, tenemos que ver cuáles son los regalos, de qué estamos hechas, de qué tanto podemos hacer. Se dan cuenta que nosotras, ¿por qué podemos hacer todo? Los hombres nada más hacen una cosa y ya. Nosotras, si salimos a trabajar, conseguimos trabajo. Nosotras podemos mantener en armonía si nos proponemos un hogar, unos hijos, nosotras mismas. Nosotras podemos mantener el balance. ¿Pero qué? Si estamos concentradas con nosotras, si nosotros tenemos ese poder, ¿por qué? Porque, mira, si nosotras nos vamos manejando, vamos escuchando música, estamos hablando por teléfono y nos estamos poniendo el rímel, y nos dicen, oye, somos mejor que cualquier circo. Las travesistas. O sea, pero miren eso en la manera física como en la parte espiritual tenemos ese poder. Porque todo nos afecta, todo nos duele. Nosotros vivimos todo el tiempo mendigando que nos den una energía cuando la tenemos nosotros. Es que Dios nos habla todo el tiempo. Cuando nosotros conectamos con ese poder interno interno que tiene la mujer. Pero pónganse a descubrirlo. O sea, vivimos la vida... Porque es más fácil pelear, porque es más fácil quejarse, porque es más fácil ser víctima, porque es más fácil decir, es que ella tuvo suerte y yo no. Yo me casé con un tipo que no tenía plata, que no tenía aspiraciones. Me salieron unos hijos todos rebeldes. Entonces esa es mi vida triste. Y hay mujeres... Esta es otra cosa, que las mujeres están en la casa y no son felices estando en la casa. Porque quieren ir a trabajar. Entonces se van a ir a trabajar y tampoco terminan siendo felices. Porque descuidan el trabajo y sueñan tener un hogar. Entonces es como vivir en insatisfechas. Porque hay mujeres, yo conozco unas que tienen el esposo, los hijos, la supermansión y están vacías, infelices. Siguen incomprendidas, siguen cero amadas, valoradas. Pero tengo otra que no tiene trabajo, no tiene esposo, no tiene hijos. Y está igual. Entonces teniendo o no teniendo, están insatisfechas. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está? Tenemos que llegar al punto donde estemos felices, que tengamos energía. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas por amor, no lo hacemos por obligación, ahí tú tienes la energía y la fuerza. Porque todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy dando, es por dar y compartir amor. Yo les doy un ejemplo. ¿A mí qué me pasa? A mí me encanta estar en el hogar, me encanta ser ama de casa, me encanta ser mamá, me encanta ser esposa, como me encanta trabajar, me encanta hacer este nuevo rol que estoy teniendo, me fascina. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? No por mí. Lo estoy haciendo porque eso me permite compartir más. porque yo soy la que tengo la misión, la fuerza, la misión de compartir la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo soy la que me puedo conectar a un nivel más espiritual que el hombre. por eso tengo la energía masculina, tengo mi sexto sentido. Entonces, nunca voy a estar vacía porque yo al llenarme de la luz del Creador, de saber de que cada cosa que yo estoy haciendo, no la estoy haciendo ni por obligación, ni esperando que me den a cambio unas gracias para que valoren mi esfuerzo. no, yo no estoy esperando nada de eso. Yo estoy feliz, yo quiero estar allí para que mis hijos, yo quiero llenar de ese amor y fortalecer su luz para que ellos sean seres felices que vayan al mundo a impartir felicidad y que no vayan a buscar tapar huecos que tienen adentro. Y eso es un motor que a mí me da y da, lo mismo hago con mi esposo, quiero que sea un hombre pleno, quiero que, ¿por qué? Porque es que ese es el egoísmo más puro que hay. Yo quiero que tú seas muy, muy, muy feliz para que yo también sea feliz. Ese es el egoísmo más puro que hay. Porque tú quiero que tú seas feliz. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para que tú estés completo? Y eso es una energía que me da el Creador interminable porque yo estoy pidiendo un deseo, yo aquí tengo un deseo de recibir para poderlo compartir. Entonces eso se vuelve una cosa que fluye, así, da continuidad. Porque si yo tengo un deseo de recibir para mí misma, aquí queda y no sale, no lo comparto. Llega un momento donde estoy llena, no puedo expandir mi vasija, que es la que, por eso nosotras potencializamos, nutrimos, construimos. y para poder construir hay que compartir, pero compartir estando llenas, porque si nada más damos quedamos vacías en un momento. Y yo soy una mujer feliz y yo no me siento que soy esclava de nadie, yo cojo el trapero y trapeo, yo cojo barro, barro, tengo que lavar el baño y la hago el baño, tengo que hacer todas las cosas, las hago, y yo no estoy esperando, ni espero en ningún momento que aquí voy a dudar, me den las gracias. No, ya yo recibí las gracias con solo dar, porque yo estoy haciendo todo el trabajo para que esa otra persona esté completa y esté en armonía, ese es mi trabajo, ese es el trabajo, pero no me quedo solamente en la fisicalidad, y encuentro mi súper poder de ser una mujer completa, segura, plena, feliz, que si tengo un marido es para crear más felicidad, para ayudarlo en su proceso espiritual, para que podamos compartir y poder pelear juntos esta gran batalla de estos grandes desafíos y crecer, lo mismo con mis hijos, lo mismo conmigo misma, porque yo con, yo con mi yo misma, con mi ser interno, también estoy haciendo equipo, pero no, nos desconectamos con una individualidad, con una carencia, entonces estamos pendientes que si tenemos o no tenemos, somos afectadas por el amor y por lo llena que estamos, el trabajo es diferente, bueno, yo creo que no me faltó nada, puedo seguir siendo la misma gallina culeca con la que empecé, tratando de acomodarme, porque ya, espérate, que ya se me, se me acalambraron los pies de estar ahí, estoy descalza, pero bueno, este, fue, fue muy lindo hablar de esto, de conocernos un poquito, de saber cuál es nuestro poder, de poderlo practicar, sé que no va a ser fácil, no es fácil, porque romper paradigmas y cambiar una nueva conducta y un sistema de creencia, no es fácil, pero lo importante es que tomemos la decisión y hagamos el trabajo, así que bueno, las espero en un próximo jueves para hablar de otro tema que nos ayude mucho, las quiero mucho, bye.